Con varias medallas, trofeos y el primer lugar en Junior Senior, regresó la selección Santander de canotaje luego de participar en el Grand Prix que se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá durante el fin de semana anterior. Los pilotos de canotaje, que en su gran mayoría son de Barranca Bermeja, llegaban sin ese favoritismo a las pruebas, pero fue otra la historia a medida que se desarrollaba cada competencia. El primer día de actividad Santander logró cuatro de oro, tres de plata y dos octavos lugar. Para el segundo día de competencia se destaca la actuación de deportistas como Geraldín Martínez con seis de oro, Héctor Morales, Anel Gispaba, Juan Camilo Torres, Natsin Jiménez, Dani Palencia, Johan Hortúa, entre otros. Los deportistas ahora se preparan de nuevo para representar a Santander y en especial a Barranca Bermeja en las competencias de los próximos meses.